Ya escúchame, escúchame, ya. Pero, ¿cuántos años tú tienes? A ver. 22. ¿22? ¿Y cómo tú te llamas? Josué. ¿Josué? ¿Y cuánto tiempo tú tienes aquí en el Mundo de la Día? Sí. Ya unos 10 años. Aquí tú tienes viviendo 10 años en la Malvinas. ¿Y por dónde tú vives? ¿Qué? ¿Por aquí? Claro, por aquí. Ah. Ya, te verás, Peñaño. ¿Pues? Pero, ¿verás? Vienes, Peñaño. Vienes. Vienes. Vienes, vienes, vienes. Esta vez he venido a un sector de que antes yo vivía hace mucho tiempo. ¿Qué año? A los tiempos vengo acá, a mi barrio. ¿Y para qué? A visitar a los panitas que yo conocí en la calle. Ok. Vamos a ver qué pasa. Corriendo el sector de las Malvinas. Tú sabes que mebró el Israel. Muy bien, muchachos. ¿Todo bien, brother? Muy bien, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo bien, ñaño? A lo bien, mi brother. A lo bien, me enseño. ¿Todo bien, mi brother? ¿Cuántos años tú tienes? Treinta y siete. ¿Treinta y siete? Sí. ¿Y cómo tú te llamas? Anselmo Reynaldo Belén Espinoza. ¿Anselmo? Reynaldo. ¿Y tú vives aquí? ¿Tú vives aquí? Sí, aquí en mi casa. Ah, aquí en tu casa. ¿Y qué tiempo tú tienes con Reynaldo? Tengo de los dieciséis años. Cuéntame un poco de tu historia. Sí, en años. ¿La gente quisiera saber más de ti? ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo eras? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Por qué caíces? Y todo eso. ¿Cuéntame todo eso? Bueno, aquí tengo como, ¿cómo te digo? Como desde el 2017, 2018 ya recaí. En este mundo así, lo que es estar así, viviendo pasivo en este... Estas cuatro paredes que viven aquí. ¿Todo bien? ¿Me entiendes? ¿Ya? Tenía antes mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Lo que caía en el mundo de la erogada. Me separé de mi familia, mis hijos, los abandoné. Cosa que bueno, ahora estoy aquí. Pero tú, tú siempre estás viviendo aquí. Sí, sí. Esta es tu casa. Sí, aquí es mi casa. Esto es tú. Mira, esto es el sector. Y por ahí también escuché. Ella, ¿ella qué es para usted? ¿Usted qué es para él? Disculpenlo. ¿Su hermano? Sí. ¿Y usted cómo se llama? Disculpe la molestia. Vines Vélez. ¿Cuántos años tiene Vines? 38. ¿38? Voy a cumplir. Vines este mes. Ah, ¿y usted tiene hijos? Cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Y mi hermano, que lo considero también mío. Ah. Así son cinco con él. Pero, pero su, pero sus hijos no viven con usted. ¿Viven con usted aquí, mi hija? Uno trabaja. Recién, recién llevo a vivir mi hijo aquí. Y usted duerma aquí, ese, ese, ese lugar que está cerrado, ese es su cuarto. Sí. Él tiene la casa. Ajá. Sí, así que yo, después que tuvimos un incendio, pero, realmente perdí todo. Para decirle que quedé fue sin nada. Yo también. A raíz, ocho años ya llevo. Permiso, vamos a pasar al cuarto de ella. Buenas tardes, permiso. ¿Él es su hijo? No, es un amiguito. Ah, ya. No, no. Mire, ella vive aquí, este, este es su cuartita, ¿no? Sí, así quedó después que se me quedó. No, no.